Hola gente, mi nombre es Javi y en esta ocasión les quiero hablar en un video corto sobre Motos Garelli, la marca de las motocicletas con aire vintage, fundada en la década de los 20 por el ingeniero Adalberto Garelli. Todos aquellos amantes de la velocidad y la estética vintage a partes iguales, seguro que en algún momento han soñado con hacerse con un modelo de motocicleta que cumpliese con estas dos premisas. Y una de las marcas que puede hacer una realidad de ese sueño es la Italiana Garelli, la empresa italiana fabricante de motocicletas con su inconfundible aire retro. Adalberto Garelli apenas tenía 32 años cuando se graduó en ingeniería. Tras acabar sus estudios, dedicó parte de su tiempo a desarrollar y perfeccionar todo tipo de motores de dos tiempos para una de las empresas italianas más destacadas del sector del motor a nivel internacional, Fiat. Un trabajo que desempeñó hasta el año 1911, casi a la vez que esta matriz fue perdiendo su interés por desarrollar modelos de motocicletas que tuvieran este tipo de motor de dos tiempos. La idea de negocio por la que entonces apostó Fiat fue por un diseño de un motor propio de 350 centímetros cúbicos. Al mismo tiempo, su antiguo ingeniero siguió desarrollando su perfil profesional para otros fabricantes de motocicletas entre los años 1914 y 1918, eso sin olvidar su empeño personal fuera de sus horas de trabajo. Una pasión que hizo que en aquellos años ganara una competición organizada por el ejército italiano y que consistía en el diseño de una motocicleta que llevaba el mismo motor que Adalberto había creado. Fue a partir del año 1919 cuando las motocicletas que llevaban impreso este nombre empezaron a hacerse conocidas gracias a sus triunfos. Así, ese año, este ingeniero italiano dio vida a un modelo de 350 centímetros cúbicos que batió un récord de larga distancia entre las ciudades de Milán y Nápoles. Una máquina de la ingeniería que pilotaba Ettore Giraldi y que cubrió los 840 kilómetros entre esos dos puntos a una media de 38,29 kilómetros por hora. Esta hazaña hizo que corredores nacionales de la época como Tassio Nuvolari y Archile Barsi se fijaran en las motocicletas Garelli para disputar carreras de motos, lo que hizo que esta marca se afianzara en ese sector sobre todo gracias a la presencia de su modelo estrella, la Garelli 350 que estuvo en producción hasta el año 1926. Tras la contienda bélica de la Segunda Guerra Mundial, esta empresa italiana, que también se había encargado de fabricar motocicletas para el ejército de su país, se centró más en el diseño y producción de motos de una menor cilindrada. Micromotores y ciclomotores que tenían como destino el resto de países del mercado europeo. Ya en pleno siglo XX, en la década de los 80, la gloria deportiva regresó a la marca Garelli ya que sus motos fueron protagonistas de seis campeonatos del mundo consecutivos en el campeonato del mundo de motociclismo de la categoría de 125 centímetros cúbicos. Por ejemplo, el piloto más laureado de España, Ángel Nieto, ganó con esta marca tres campeonatos en los años 1982, 1983 y 1984, mientras que las otras tres victorias fueron protagonizadas por Fausto Gressini y Luca Cadalora. Actualmente, la compañía es propiedad de la sociedad Nueva Garelli S.P.A., controlada por Finsec S.R.L., el grupo de empresas de Paolo Berlusconi, hermano del conocido Silvio Berlusconi. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy, si te gustó el contenido por favor regalame un like y si aún no estás suscrito a mi canal, suscríbete, así nos mantenemos en contacto. Nos vemos en la próxima, chau chau.